No creas, Romelia, que soy tan ayote, si te quise a vos, fue por pura guava. Dos años duramos, hechos un camote, pero en ese tiempo como un mango estaba. Y yo te fui sincero, no anduve con yucas, me ponía chiveres si alguien te miraba. Tuvimos amores con todo el tiquis que mandaría a Banano que yo te olvidara. Me creíste ayote porque yo te amaba con todo el achote como un zampa guava. Y yo de esa fallo me senté en la papa porque imaginaba que vos me adorabas. Contigo, Romelia, siempre fui un palmito hasta que un buen día pelé los guayabas. Siendo tan repollo todos te deseaban y no imaginaba que me traicionaba, que me traicionaba. Hoy estás, Romelia, hecha una piña con otro aguacate de allá y del zapote. A ese a nonas que te trata mal, a ese le pelas tus dientes de elote. ¡Eso! 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 ¡Eso!